Fernando VII, aclamado como El Deseado, regresa a España tras la guerra de independencia. El pueblo ansía paz y estabilidad. Fernando VII no cumple las expectativas. Impone un gobierno absolutista, reprime las libertades y persigue a sus opositores. El descontento popular aumenta. Militares y liberales se rebelan en sucesivos pronunciamientos y golpes de Estado. Entre 1820 y 1823, España vive un periodo de gobierno liberal conocido como el Trienio Liberal. Fernando VII, exiliado, busca ayuda para recuperar el poder absoluto. Fernando VII recupera el trono en 1823 y anula las reformas del Trienio Liberal. Su reinado termina en 1833, dejando a España dividida y en una profunda crisis.